Hola, soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y hoy comenzamos con el primer episodio de diversión en handbike sin morir en el intento. Veréis, estiro el brazo y no lo hago para hacer estiramientos. Podría, pero no. Estoy haciéndolo porque si extendemos la mano, cuando vamos en handbike o en bici, le indicamos a los coches que vienen por detrás que vamos a hacer un giro. A la izquierda. Si informamos, prevenimos un posible accidente donde imagináis quién lleva la peor parte. Continuemos con los ejercicios. Si yo hago esto con el brazo, no estoy saludando a nadie. Hola, no, no. Soy simpático y educado, pero no, no estoy saludando a nadie. Estoy indicando a los coches que me ven por detrás y por delante que voy a hacer un giro a la derecha. Informamos y ¿qué evitamos de nuevo? Un posible accidente donde quién llevará la peor parte... Bueno, vale, si no os habéis enterado, la lleva el de la bici o el de la handbike. Ya está. Y por último. No, no estoy haciendo ejercicios de cuello, aunque realmente me vendrían bien. Lo que hago es mirar antes de salir si viene algún coche o algún peatón. Hasta aquí nuestro primer episodio de diversión en handbike sin morir en el intento. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Sí, ya sé que Seldon Cooper hizo un programa que era diversión con banderas. No, yo no lo he copiado realmente. En absoluto. Es una casualidad. Creo.